La Fundación Jesús Saad Nacer presenta el programa Industria y Comercio en Acción, porque no proponemos nada que no podamos cumplir. Estamos a la vanguardia con soluciones para el desarrollo de los productos y servicios manufacturados por la micro, pequeña y mediana empresa puertorriqueña, interactuando con el comercio mayorista, detallista, instituciones públicas y privadas, basado en una economía sustentable para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico y a su vez para la creación y retención de empleos. Apuesta en ti, por ti y por los tuyos. Amigos, Industria y Comercio en Acción, la voz de la Fundación Jesús Saad Nacer continúa en el aire como una ventana de oportunidad a nuestras empresas medianas, pequeñas y también las grandes empresas. Presidente, en la ocasión tenemos a un invitado de honor, un amigo suyo de muchos años. Preside la empresa Quality Electroplating Corporation. Son las instalaciones de acabado de metal o sistema de recubrimiento de pintura en polvo y toda la variedad de esa industria. Un pionero precisamente en el área de Caguas, Villablanca. Tengo entendido que es la zona industrial de Caguas. Le acompaña Jacqueline Miranda, presidente, con la presencia de Tito Colorado, de nuestro equipo, le presento a don Andrés Miranda, el patriarca. Bueno, Andrés no necesita presentación. No es porque él sea un presentado, sino porque él es un ejemplo a seguir en la industria manufacturera de capital puertorriqueño. Y, lógicamente, Jacqueline sigue la huella de su padre. Heredó la capacidad y el amor por la industria. Y ahí está ella, como la segunda generación, lista a tomar la antorcha cuando el amigo Andrés se retire, si es que Andrés en algún momento puede retirarse. Andrés y Jacqueline, qué honor para mí tenerlos con nosotros. Andrés Miranda y Jacqueline han sido uno de los primeros fundadores de la Fundación Jesús San Nacer. Así que, aparte de ser mi amigo de hace 30 años, sencillamente hemos coincidido en distintas asociaciones y hoy estamos unidos en la Fundación Jesús San Nacer, entre otras actividades e instituciones de la rama industrial. Pues ven, Andrés, cuéntame, ¿cómo estás mirando el futuro de Puerto Rico de acuerdo a la avalancha de dólares que debe de venir de conformidad a la ayuda federal? Bueno, buenas tardes, buenos días a todos y gracias por la invitación. Y para mí es un honor tener frente a mí, a uno de los pioneros de las personas del desarrollo económico de este país, que es el señor Tito Godó. Y con un sombrero que le da doble categoría. Bueno, padre, el otro día me dijeron que yo había tenido muchos sombreros distintos, ¿verdad?, en el gobierno y en la empresa privada, y yo dije, pues, me voy a poner un sombrero. Y sal con él uno, pues. Uno de ellos. Y con el Pedro Navaja. Uno para... No, y el problema es que él se está preocupando porque le están saliendo canas ya. Ya que salgan. Bienvenida algún día. Ya que salgan. No se preocupan en lo más mío. Bien. Cuéntame, Jacqueline, cuéntame, tú, este, ¿cómo te sientes en este momento trabajando fuertemente por desarrollar la industria puertorriqueña que tu padre Andrés y tú dirigen? Bueno, este año, pues, gracias a Dios, pues, ha sido bastante bueno. Y, este, pues, todos los días, todos los días tratando de luchar, de sacar trabajo, de que lleguen clientes y, pues, seguir hacia adelante y siempre con las enseñanzas que me da el señor Andrés Miranda, que es mi padre, este, estamos, estamos ahí, estamos, por lo menos estamos presentes en la industria. Yo cuando veo a Jacqueline me siento muy contento de verla porque es el mismo ejemplo de mis hijas. En mis hijas, como ya que le están trabajando conmigo en mis plantas, en mis operaciones, y muchas veces yo tengo que decir, este, mira, eres muy joven, está equivocada, pero en la mayoría de las ocasiones tengo que admitir y tengo que reconocer que la ayuda que me están dando restablece la forma de aquella actividad de fogosa que yo hacía en mi temprana juventud como la de Miranda. Y entonces estos retoños nuestros han tomado la batuta y hoy, a base de nuestra experiencia, ella con su capacidad que han adquirido con los años trabajando con sus respectivos padres, hoy son unas ejecutivas muy, pero muy difíciles de igualar. Yo te felicito Jacqueline, felicito a mis hijas que no se encuentran aquí. Vamos a ver, Andrés, ¿cómo es esa dinámica de tú y Jacqueline? Porque me imagino que muchas veces Jacqueline te va a decir, tú estás un poco obsoleto. Bueno, mira, déjame decirte, Dios a mí me dio tres hijas. Gracias a Dios, las tres he podido colocarlas en la empresa. Oye, eso, las tres. Las tres, ¿por qué? Porque yo creo que en este mundo vamos a tener que pasar. Y cuando pasemos, tenemos que dejar algo sólido, ¿verdad? Para que el negocio siga trabajando y ellas sigan viviendo. Porque en esta vida tú tienes que trabajar de una forma u otra. Y entonces, ¿qué pasa? Que es importante que ellas empiecen a aprender un negocio que no es fácil. Tú lo conoces, tú sabes que tiene sus peculiaridades, hay que tener su experiencia. Y eso es lo que estamos tratando de dejarles a ellas, esa base, para que ellas puedan continuar sirviendo en este país. Porque déjame decirte, si en esta industria no existiese, tú puedes estar seguro que en Puerto Rico habría muchas plantas que no pudieran venir a hacer negocio aquí. Es muy importante. La fábrica de Andrés y de Jacken es una planta de cromar, pero un cromo muy especial, con la experiencia de saber cómo eliminar las partículas que en un país como Puerto Rico, que está cerca del mar con un ambiente dañino a la corrupción, y si no está frente al mar, está en una montaña que también hay una humedad promedio. Y yo conozco de cromado, porque estuve cromado en una época, y reconozco el esfuerzo que tiene que hacer Quality Electroplanting para poder hacer ese cromado. Y ese cromado, que hace 30 años lo están haciendo, es porque las piezas que inicialmente cromaron hace décadas, se mantienen con una calidad impresionante, y eso le trae un cliente detrás del otro. Fíjate, es que esta industria hay que conocerla. Es muchas terminaciones. Entonces, tú tienes un montón de industrias que están llegando a Puerto Rico, que todas necesitan algún tipo de terminación. Entonces, ¿qué pasa? Que eso nos ha obligado a nosotros a ir entrando en diferentes terminaciones para poder servir a esta compañía. Ahora mismo, la compañía Itom, que es la compañía que básicamente se ha quedado en Puerto Rico de las electrónicas, yo les sirvo a tres empresas. Y gracias a ellas estamos vivos, porque todo lo demás se destruyó. O sea, al quitar la 936 en este país, mataron el proceso industrial y la economía de este pueblo. Esta compañía, gracias a Dios, se ha quedado y nosotros hemos podido servirle. Entonces, por armarías, durante esa época, aquí esto quedó devastado. Yo tenía unas plantas eléctricas de corriente y las eché a correr. Y en dos semanas yo estaba, yo estaba open ramen, como dicen los americanos, ¿verdad? Y tuvimos que trabajar 12 horas diarias, por 7 días a la semana, para que esta industria siga sirviendo los productos que ellos estaban haciendo, porque podían perder el montón de contratos que tenían, y órdenes que la compañía ya establecida. Tito, tú que obviamente tienes un conocimiento y una experiencia, ciencia y experiencia a la vez, ¿tú crees que en algún momento podríamos atraer un número considerable de fábricas a Puerto Rico que puedan emular la época de la industria local con las 936? Bueno, todo cambia. Y obviamente el tipo de industria que teníamos antes no es el tipo de industria que podemos atraer ahora. La manufactura todavía sigue siendo de lo más importante en Puerto Rico. Las ventas más o menos se han mantenido de las importaciones hacia Europa y Estados Unidos, pero por otro lado, han bajado el número de empleos. O sea, pero lo importante aquí es que tenemos que tener una industria como la de Andrés en Puerto Rico, porque es sumamente necesaria para un montón de industrias. O sea, y si no las hay, no pueden estar aquí o tendrían que cogerlas, dar las piezas, enviarlas afuera y venir y mejor se van afuera. O sea, que para nosotros es sumamente necesario que Electropolitín siga aquí trabajando en Puerto Rico. O sea, que nosotros le deseamos lo mejor y... Mira, y esto ha sido mi visión. Por eso es que yo me he mantenido durante estos años haciendo un sinnúmero de determinaciones diferentes, porque yo siempre he visto que la industria debe quedarse aquí, porque no son los empleos que creamos nosotros nada más, son empleos que ella crea para otras personas, muchas personas que le ponen que quedarse. Y ver qué otros, no sé, obviamente ustedes están mirando, qué otro tipo de comprador puede haber, que pueda utilizar el Electropolitín aquí en Puerto Rico. Yo sé lo difícil que es, o sea, conocido. Bueno, mira, hay demasiados productos en el mercado, en esta vida, que se pueden venir aquí, pero si no tenemos los incentivos que se les den, y tiene que ser económicos, si no hay economía, no va para ningún lado, que puedan llegar a Puerto Rico y podamos enchular la economía. Aquí había, llegaron a haber, en su hogar, tres Electropolitín. ¿Cuánta? Estaba Bayamón Electropolitín, que es la más antigua, la antil, que es la que estaba en Bayamón, y nosotros, que es uno de los últimos que nos desarrollamos. Nosotros dos prácticamente han desaparecido, ¿no entiendes? Y nosotros somos los que estamos dando la batalla, y somos los que estamos llevando esta tarde, y mantener la calidad del producto que tú necesitas, y que ese corre, la realidad de nosotros corre, con la pieza que se va a dar el futuro ahí, por todo el mundo, ¿entiendes? Hay algo que es muy importante, y tú, que llevas tantos años como Tito y Héctor Julio, y es que no hay una política coherente para desarrollar a la industria puertorriqueña en los niveles y en áreas que sean necesarias. Por ejemplo, yo que tengo la industria del mueble, nosotros podemos expandir grandemente nuestros productos yendo al mercado de mayor consumo del mundo, que es Estados Unidos. Y también podemos ser líder en todo el consumo de las pequeñas islas del Caribe. Sin embargo, siempre nos encontramos muchos escollos en el camino, y lógicamente hoy como tú, ya tú tienes un capital establecido, estás trabajando con tu propio capital, pero te ha tocado 30 años para poder capitalizar lo suficiente y poder depender de tus propios recursos económicos, igual que yo, y de la misma forma, las empresas que de una forma u otra se mantienen en Puerto Rico. En Puerto Rico es difícil todo para el fabricante puertorriqueño. Yo me recuerdo que cuando estaba la administración de Carlos Romero Barceló y especialmente la de Hernán de Colón, la ayuda que tenía el industrial puertorriqueño era increíble. Pero caramba, hoy en día se nos ha quitado toda esa ayuda, todos son promesas, pero no hay nada. En Puerto Rico había un concilio del diseño para asistir a la industria de la aguja, del mueble y del arte gráfica. Había un departamento de ingeniería industrial para ayudar a todos los fabricantes de Puerto Rico a corregir todos los efectos que teníamos, porque eran unos ingenieros especializados en tiempo y movimiento, control de calidad, diseño. Hoy nada de eso existe, eso es un mito. La administración de fomento económico tenía una división de mercadeo que iba tocando puerta por puerta al gobierno diciéndole, usted le está comprando a la industria puertorriqueña, a ver, dígame qué le está comprando. Nada de eso existe en este momento, todo es un deseo de volver a recuperar eso, pero no hay la voluntad política para hacerlo. Pues, Jacqueline, tu papá y yo no te hemos dejado hablar. La experiencia que nos hemos tenido, lo que yo he tenido, yo me entré a la industria en el año 1961, a la edad de 21 años. Después de una fábrica pequeña que hacíamos piezas de caña de pescar, con la compañía americana de la ría. Y empiezo a conocer la industria, me envolví en el tema, teníamos un platicito pequeño, ahí es que empiezo a hacer el contacto con este tipo de industria. Yo soy ingeniero y soy químico. Yo tengo mi grado en contabilidad, ¿me entiendes? Pero he aprendido con el tiempo. Nosotros tenemos que incentivar el traer compañías a Puerto Rico. Pretender de que nosotros aquí mismo, el mercado de nosotros, cualquiera que sea, yo lo consigo que es pequeño. Seguro. Sumamente pequeño. Pero hay mucha gente que no entiende eso, ¿sabes? No lo quieren entender. Bueno, estamos de acuerdo. Promover la industria local y lograr exportaciones fundamentales. Jacqueline, quedan 30 segundos y tú eres la mujer del programa y tienes el derecho a ello. Bueno, pues, estamos luchando, ¿verdad? Para que esta compañía pues siga adelante y en Quality, pues tenemos, no nada más que Cromio, tenemos otros procesos que podemos brindarle a una de las empresas. Es cuestión de que se comuniquen con nosotros y al teléfono 744-4357-743-0825. Y la página, pues, Quality Electroplating. Estamos por Facebook, Quality Electroplating Miranda y allí, pues, pueden ver más información de nuestra compañía. Bien. Gracias a Andrés y a Jacqueline. También nuestro agradecimiento a las amigas y amigas que han escuchado esta programación y regresamos en breve.